Hola muy bien a todos que tal estáis, aquí OscarMJ11 Y bueno, hoy tenía pensado subir un like comentario de este preciado juego, que es el COV-5 Pero por culpa de unos impresentables que ahora vais a saber por qué Me han jodido esta partida que justo ya había empezado a comentarla en vivo Pero me han cabreado y ahora sabréis por qué, mira Welcome, OscarMJ, Patch, no sé qué, bueno, 3000 mierdas Que son te hacen más que joder el puto juego Hackers, iros a la mierda tronco Estoy jodiendo la saga COV yo creo porque el COV-4 entras a jugar y te pasa lo mismo COV-5 entras de vez en cuando, hay menos hackers pero sigue habiendo El único juego que se ha arregla un poco, bueno, es el modo Walford 2 Y el Black Ops porque te va a añadir ni punto, pero si no también lo habría Bueno, y aquí empieza el show Tal, tal, disparando así sin mirar, hay un boss total La verdad es que no saben más que joder el juego, los putos hackers Yo ya estoy cansado especialmente porque Quería hacer un like comentario que no era del Black Ops sino de un juego diferente Como es el COV-5 que todavía no he subido nada a mi canal, no he subido nada Y me encuentro con esto, y es que la verdad se te quitan las ganas de todo Se te quitan las ganas de jugar a los Call of Duty, se te quitan las ganas de todo Y bueno, darle al like si odiáis a los hackers porque la verdad es que estoy harto de ellos Y muchos de vosotros creo que también Y bueno, aquí os dejo un poco más del inbox que estaban haciendo Y la verdad es que Puse a grabar la capturadora un ratillo más Y no me fui de la partida para mostraros a vosotros Lo que hacían estos impresentables Pero bueno, ya decidís a IME porque ya no aguantaba Y bueno Espero que os haya gustado Y lo siento por no traeros Oye, los comentarios de Call of Duty 5 Pero la verdad es que esto me ha cabreado mucho Y he tenido que traerlo porque Para que os deis cuenta de todo Lo mierda que son los putos hackers Y bueno, ya sabéis